Muy buenas a todos gente y feliz jueves. En este vídeo de semana os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Morís, qué armas y en él y qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en Cuenca Cenagosa, en Eden 6, en este punto del mapa. Si os vais a Pico Nudoso, que es esta zona donde te encuentras con Wainwright y Hammerlock, salís por la puerta, le dais aquí un poco la vuelta y os tiráis por aquí y podéis caer en la zona donde está el mercado negro. Bueno, voy a alejar el mapa por si acaso, pero es bastante sencillo llegar aquí. Me voy a alejar también para que podáis ver, es esta zona. Esta semana tenemos la Brainstormer, que mira, aquí ha salido Redundant. Redundant es cuando sale por 2, por así decirlo, así que en vez de por 7 va a ser por 14. Busquen la Redundant si estáis buscando una buena. La Hyperfocus, aunque curiosidad, este arma no se llama Hyperfocus, le llamo Hyperfocus, pero se llama XZ41 Hyperfocus es el prefijo y siempre tiene este prefijo, pero en fin. La XZ41 y la de DAC, vamos a probarlas con Zayn. Como siempre, vamos a probar las armas, comienzo en pistolero 2.0, aquí están las habilidades y aquí está el equipamiento. Vamos a empezar con la de Duke. La de Duke es una pistola Jacobs con balas adhesivas Torge. Uy, no la tenía equipada. Que básicamente, son balas adhesivas Torge. No explotan al recargar o al cambiar de arma, explotan a los 2 o 3 segundos de pegarlas. Y al dar crítico, le pone adhesivas a enemigos cercanos. Así que aquí veis que si le disparo a este, también le van a rebotar a este. Un segundo, que es un fanático consagrado de estos que hacen la bola esa que no para de perseguirte nunca y no puede pelear la vida de los enemigos. Voy a apartarme hasta que se quite y así podéis ver la vida de los enemigos mientras le hago daño. Porque si no, no tiene sentido que haga esta prueba de tiro. De todas formas, no tiene mucho daño. Aquí estáis viendo, de un cargador le he quitado una mijita. Una mijita. Si le doy con todas las balas, pues le quito una mijita más. Pero no tiene daño suficiente como para ir contra consagrados en nivel de potencia. Bueno, en nivel de potencia, caos. Ni en caos 10. Pero contra enemigos normales y en niveles bajos sí que está bastante bien recomendada. Pero cada 10 no es nada recomendable. Luego tenemos la XZ41, hiperfocus para los amigos. Esto sería básicamente como una conference call en miniatura. Es un subfusil que cuando impactas al enemigo salen dos proyectiles de los lados adicionales. Que esto viene muy bien con Zayn. Porque Zayn tiene una habilidad en la cuarta rama que cuando da crítico, el crítico perfora al enemigo y hace el doble de daño al siguiente enemigo que golpea. Pues estos proyectiles adicionales, si el enemigo es muy grande, le atraviesan y le vuelven a golpear haciéndole el doble de daño. Contra enemigos grandes, pues esto es muy bueno porque le puedes dar críticos y hacerle básicamente sería un 360% más de daño. Bueno, si lo atraviesas una vez, si lo atraviesas varias veces, pues cada vez que lo atravieses vas a hacerle el 6 triple de daño. Así que va a hacer mucho daño. En definitiva va a hacer mucho daño. Pero contra enemigos pequeños aquí estáis viendo que no es nada del otro mundo. Hace más daño que la Duke. Puede hacer bastante más daño que la Duke. Aquí hay un cargador que puede quitarle la mitad de la vida a un consagrado si le dais bien. Pero no es nada del otro mundo tampoco contra enemigos pequeños. Ya por último tenemos la Brainstormer. La Brainstormer básicamente lo que hace es encadenarse con enemigos cercanos. Es un buen arma para limpiar, para hacer mucho daño a muchos enemigos pequeños. Pero contra un enemigo grande aquí veis que le falta bastante daño. Si estás contra muchos enemigos que sean débiles a la electricidad, como por ejemplo una zona con guardianes, aunque hay tres contadas en todo el juego, pues te vendrá bien. Si no, es mucho más recomendable la Reflujo, que sería básicamente la versión de Chaos 6 de este arma. Es una escopeta corrosiva que se encadena con enemigos cercanos. Y esta es una escopeta eléctrica que se encadena con enemigos cercanos, pero tiene menos daño que la Reflujo. Así que la Reflujo es bastante más recomendable. Aún así estáis viendo que no es mala. Mucha gente dice que la Brainstormer es mala, pero no, sino que simplemente existe la Reflujo que es bastante mejor. Pero mala como tal no es. Mala es la Duke, la Duke es mala. En Chaos no sirve para mucho. La Brainstormer es decente. Si tuviese que puntuarla, la Duke sería un 2 sobre 10, la Brainstormer sería un 6 y la Hyperfocus, bueno, XZ41, un 6 y medio, 7. Nada más, esto sería todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta otra.